Flor de pie, angelito Tibio rocío de dulce olor Fuerza chinita vas a entender Que en esta vida debes gober Fuerza princesa, niña del sol Porque ya es tiempo de cambiar Chile Te invito a ti y a tu familia A recibir este 2015 en la fiesta del pueblo En la fiesta de los abrazos Este 10 y 11 de enero en el Parque O'Higgins Donde siempre te invitamos a participar con nosotros Para llenarnos de energía y en conjunto Recibir este 2015 para seguir trabajando por Chile Por tener más conquistas para nuestro pueblo Y porque sigamos cumpliendo el programa de la nueva mayoría Vayan, vayan a pasarlo bien como siempre A la fiesta de los abrazos en el Parque O'Higgins Les saludo Tommy Ray, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!